Está comenzando La Venganza Será Terrible en su versión sin público. Sin público, pero sí con la presencia de Patricio Barton, a quien estamos saludando en este acto. Hola amigos, buenas noches, bienvenidos a todos. Hay que decir que ya es inminente nuestro debut en Palma de Mallorca. El sábado, al aire va a salir la otra semana, pero el sábado estaremos en el Truiteatre de Palma de Mallorca, haciendo La Venganza Será Terrible. Luego iremos a Madrid, la otra semana, los días 19 y 20, estaremos en la Sala Galileo Galilei. Y el sábado 22 estaremos finalmente en Barcelona, en el Teatro Apolo. En todos los casos las entradas ya están en venta, ya está costando conseguirlas. Sí, señor. Muy bien, señores, ¿tiene alguna otra novedad? Ah, sí, información no, estaremos luego cuando regresemos a la Argentina. Tenemos varias actividades también previstas. Sí, el mes de octubre será muy cargado de presentaciones y de giras y de viajes. Estaremos, por ejemplo, en Rosario, que me dicen que las entradas ya están disponibles en el Teatro Broadway, el sábado 13 de octubre. Ajá. Atención, en tuticket.com están las entradas, tuticket.com.ar. Esa es una de las funciones más importantes en el año, ¿no? La de Rosario, la de Córdoba, la de Montevideo. Sí. Estas que estamos por intentar en España son funciones de mucha intensidad. Nosotros las tomamos como verdaderos desafíos, ¿no? Sí. Porque son teatros muy grandes. Lugares grandes a mucha gente. Lugares grandes. En el caso de España es un mercado nuevo, etcétera, etcétera. Sí, presentan desafíos, presentan desafíos. Y que asumimos con mucho entusiasmo, por supuesto. Sí, claro. Bien, querido Barton, vamos a la parte conceptual del programa. ¿Cómo me gustan las fiestas al aire libre? Ajá. Me gustan, me gusta asistir. Espero que ahora, ya en Palma de Mallorca, podamos ir. Porque ahí va el jet set también, y veo que van con los veleros, los barcos, los yates propios. A lo mejor nos invitan a una de estas fiestas nuestros amigos Mark y Engels. Sí, sí, y Julio. Porque, claro, ellos son parte del jet set de Mallorca. Naturalmente. Entonces, ¿cómo no va a haber una fiesta en el jardín en Mallorca? O por lo menos en la playa. Sí, yo creo que es el lugar ideal. Pero, bueno, hay que tener en cuenta muchos factores y muchas cuestiones para que la fiesta salga bien. No es lo mismo que estar en la playa. Claro, yo tengo acá precisamente un dossier que se llama ¿Cómo organizar una fiesta en el jardín? Sí. Y, bueno, primero hay que tener un jardín disponible. Por supuesto, un jardín o lo alquila. Acá dice, da a tus invitados una cálida bienvenida. Claro, no lo va a dejar entrar y no le dice nada. Usted sigue ahí haciendo el asado. No, salta en el alambrado, ni les abre. Claro. No, señor. Decora la entrada de la casa. Sí, eso tiene... No es un poco demasiado llamativo eso. Y bueno, pero lo tiene que hacer. Por ejemplo, pone, ahora es tan de moda poner unos monios grandes, como unas cucardas. ¿En la puerta? En la puerta. Y vienen los pibes y la fanan el moño, señor. No, pero de bienvenida. Y además los ladrones saben que se enteran de que usted tiene una fiesta en el jardín, aparece y los asaltan a todos juntos. Bueno, señor, pero así no se puede. Hay gente que contrata seguridad también. Dice, recibelos en la puerta con un cóctel. En la vereda. Ah, usted lo espera que bajan del colectivo y ya cuando vienen llegando, usted en la vereda les da un cóctel. No, espera un poco que ingresen. Ah, espera que entren. Bueno. Ahí los recibe. Claro, porque si no por ahí incluso usted le puede dar un cóctel a uno que no está invitado. Claro, que está pasando. Que pasó por ahí. Bien, prepara un lugar para que dejen sus cosas personales. Sí. Toma sus cosas personales. Y sí, la gente... El revólver, todo eso. No, llega por ejemplo, sí, con carteras, con abrigos o sombreros, por ejemplo. Sí, sí, claro. El jet set vio que va con sombreros grandes. Sí, sí, sombreros mexicanos. Sí, más, se los deja puestos. Bueno, ha de sentir como en su casa, dice, aquí no es muy bueno. Bueno. Puede haber personas que en su casa se sientan muy mal, como en mi caso. Bien, segundo, el segundo consejo es extraordinario. A ver. Dice, elige un lugar lo más plano posible para colocar la mesa. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Colocar la mesa sobre una barranca, sobre un plano inclinado, es una mala política. Porque se te van todos los sándwiches para abajo. Se caen todos, se corren. Se caen todos. Todo lo que usted pone sobre la mesa, cae. No, y no sirve albóndigas, ¿no? Porque... Claro, van rodando cuesta abajo. ¿Cómo hace la gente, por ejemplo, de los pueblos de... De montaña. De la costa malfitana, ahí en Italia? Claro, no pueden poner una mesa... Claro. ...en un lugar plano, porque no hay lugar plano. No hay lugar plano, penden de la montaña en las casas. Bueno, elige un lugar estable para la mesa y las sillas. Sí. Puede ser una buena idea comprar unos tablones de madera y los coloca sobre el césped para crear una base sólida o un suelo temporal, como un escalón. Sí, pero bueno, para nivelarlo, porque si igual está inclinado, le va a quedar igual inclinado el tablón. Por ejemplo, en la ciudad de Sorrento, casi todas las calles son en pendiente. Entonces los bares que tienen mesas en la puerta, hacen unos escalones. Claro, como unas plataformas. Yo me caí de uno de ellos, casi me rompo los cuernos, porque salía y no me di cuenta de que la calle era otra cosa. Estaba en la vereda y llegué a la punta del escalón creyendo que todo era un lugar plano. Continuaba. Y me caí, unos 50 centímetros de altura, y empecé a rodar casi abajo. Eso porque usted es un hombre de la llanura pampeana. Sí, claro, estoy acostumbrado a que todo es llanura, todo es la pampa. Después, deja espacio a la sombra para tus invitados. Si el evento es de día, a mí me gusta más de noche. Bueno, no, pero a veces es de día. Pero a veces es de día, ¿no? Ofrécele a tus invitados opciones de sol y sombra, para que puedan descansar del calor si lo necesitan. Coloca un toldo o una carpa. Un gazebo. Claro, que se puede decorar con flores. O si tiene la suerte de tener una habitación que dé al jardín, y alguna debe dar al jardín. Si no, ¿cómo te metés? No, bueno, pero que tenga puerta, que tenga algo. Y tiene que tener una puerta. Si no, ¿qué cosa es el jardín? Quizás la puerta está para adentro. Y sale la ventana. Bueno, abre la puerta y compra alfombras decorativas para proteger el jardín. Escúchame, ya que le gusta tanto tener un suelo, tener techo, ¿por qué no se lo hace adentro? Hágalo adentro. Hágalo adentro, sí. Hágalo adentro, tanto corobar. Que quiere sombra, quiere techo, quiere piso, adentro va a mostrar mejor. Bueno, y eso le pasa a muchas personas, ¿vio? Que también dicen, vamos a la playa. Y emulan, llevan todo lo que tienen en la casa. Y todo para construir una prefabricada. Bueno, para eso que metes hacia adentro de algo. No venga acá, señor. Bueno, combina, combina las decoraciones con las plantas del jardín. O sea que las decoraciones también tienen que ser flores. Y estamos en un jardín. Bueno, no, pero también para hacer un composé, por ejemplo, usted ilumina, si es de noche. Sí. Ilumina algunas de las plantas. Le mete lamparita bajo los árboles o arriba. Claro, y quizás también decora con un ángel que asoma entre dos ramas. Claro. Pone figuras. Le mete algunas figuras en medio del jardín y eso está bueno. Sí, esculturas. Me gustan lamparitas al escuro. Claro, puede hacer, y si no pone guirnaldas de lamparitas de color. También, colgar toda una riestra de guirnaldas de distintos colores, eso siempre agarra, señor. Sí, señor. Agarra la lamparita, las pinta un poco y chao. Pero si ya se las venden de color. Sí, pero las van re caras. No, bueno, pero cuando las pinta, es más caro pintarlo, la verdad que lo pienso. Es mucho más caro pintar cada lamparita. Dice, a mí me gusta ese tipo de decoración. Las mesas también tienen que decorarlas con un poco de flores, cosas así. Sí, otro moño pone ahí. Velas, ponga velas. Pero la vela, cuidado porque si... Se le apaga. Sí, o sea, peor. Se le apaga. Peor, se levanta viento. Aviva el fuego de la vela. Agarra la carpa. Le agarra la carpa. El nylon que usted puso. Y eso agarra... Y el moño, el moño es todo... Sí, se puede incendiar todo el barrio. Y bueno, tenemos un disgusto. Bueno, tienes que combinar también los colores de la comida y la bebida. ¿Qué colores de la comida? Que voy a poner la comida celeste. Nada celeste se puede comer. Bueno, pero no decore con celeste. Y bueno. Tienes que decorar del color marrón, que la comida es marrón. Es horrible como decoración. Y bueno, marrón... Y rima con la gaseosa. Sí. Lentejas con gaseosa. Sí. Todo marróncito. Bueno, pero no es que sea todo el mismo color. Lo combina. Claro. Pero el marrón mayormente no combina con nada, Agarra. Sí, combina con todo. No, con algún verde muy... No sé. Bueno. Para crear una armonía total entre todos los elementos de la fiesta, prepara un ponche. Un poncho. No, un ponche. ¿Cómo un ponche? Viene de España, vio que es un líquido. Una especie de clericó. Claro, le tiran fruta adentro. Un ponche de fruta o un cóctel de bienvenida que conviene con los colores de la decoración. Un trago colorado. Sí, son colorados. Sí. Son rojos. Puedes usar los canapés para hacer juego. Sí. Todas cosas coloradas. ¿Pero qué? ¿Se lo va a poner todo encima? Colorada y amarilla. ¿Qué es eso? El colorado le mete tomate y al amarillo le mete queso o mayonesa. ¿Pero qué? ¿Es la fiesta de la España? Sí, la comida de colores. Qué elegante. Es una porquería toda, pero muy elegante. Sirve fruta de verano con flores comestibles. ¿Cómo flores comestibles? Yo no voy a comer un gladiolo. Sí, sí. Se está usando mucho la comida con flores. ¿Pero que se marfan las flores? Sí, sí, sí. ¿Quién se va a comer una flor? Y sí, señor, cualquiera. Es horrible. ¿Usted nunca se comió una flor? Sí, muchísimas veces me he comido flores. ¿Qué flores se come usted? No pregunto qué flores son. Me las como y listo. Bueno, yo tengo esa misma política. Dice, deja a la vista un impresionante postre que haga de protagonista. ¿Qué es un postre impresionante? Y que sea monumental. Claro. Monumental. Por ejemplo, hace... Un cañón de crema gigantesco. Un cañón de crema o, por ejemplo, la Tour Eiffel hecha de vainillas. Oh, claro, con vainilla de paquete. Todos con vainilla de paquete. Vio que la Tour Eiffel tiene los fierritos, todo eso. Claro, sí. Sí, pero sosténgala bien, porque por ahí se levanta viento. Es bueno, sí. Tiene que juntar las vainillas una para una. No, pero están todas pegadas con dulce de leche. Toda una con la otra pegada con dulce de leche. Sí, pero la vainilla no es de por sí muy... Bueno, no es muy firme. Muy fuerte. En la primera brisa se quiebran. Pero bueno, esto lo hace gente profesional. Es bueno. Esto lo hace gente profesional. Dice, las frutas con gelatina de champán siempre quedan bien, ¿eh? O una deliciosa tarta de verano decorada con vallas frescas. Vallas. Sí. Decorada con vallas. Vallas. No, no, con vallas. ¿Qué son las vallas en España? Vallas al demonio. No sé lo que son. ¿No son las chauchas? Puede ser. Digo yo, por decir. Y flores comestibles. Ahí está, en la tarta. ¿Qué te digo? Seguro que tus invitados no tendrán prisa por irse. ¿Qué tiene que ver eso? No, y está muy bien que vayan por las mesas, cada uno con una flor, comiéndosela. Comiéndosela. Claro. Y todo. Y mirá cómo se la come el marqués de Allestará. Sí. Un ciego rifa cojines. Bien. Ayudará a crear una atmósfera más receptiva. Sí. Al principio de la fiesta. Claro, porque la gente se va a empezar a sentir a gusto. Claro. Y usted sabe que si uno ya se siente a gusto, se predispone. No, y después si se levanta frío, se pueden tapar. Sí. Con las colchas que usted puso por ahí. Si te preocupan las manchas, se pueden limpiar después. Claro. Sí. ¿Qué va a decir? Si usted pone una frazada en el suelo, en una fiesta en el jardín, se la van a recontra ensuciar. Sí, bueno, claro. Claro. Piense que después la va a tener que tirar, me parece. No, y además que hay gente, la gente que está escupiendo las flores, por ejemplo. Claro. No las escupan arriba de la manta, si no les gustó. Escúpenla para al lado. Para algo hay un terreno al lado. Claro, que no se note. Al tipo de al lado, por arriba de la medianera. Conviene siempre tener una fuente de agua. Estamos hablando de fiestas a todo trapo. Sí, sí. Un tacho con agua. No, no un tacho, señor. Una pileta. Sí, un estanque, si no, también con más flores. Ah, ¿y para qué? O con pétalos que están flotando. Porque yo quiero la pileta también para después tirarme a la pileta. Siempre. Si hay una pileta, termina algún borracho en la pileta, que lo empuja. Incluso si usted no se emborracha a nadie, puede contratar a algún mamado, que lo manda a buscar a la estación. Claro, y lo tiran. Y le dicen, tomá 200 pesos, tirate a la pileta. Sí. Y vienen, y eso anima mucho a la fiesta. Bueno, sí, no sé. Sí, sí. Ilumina estratégicamente con farolillos y velas, tal como habíamos aconsejado que no. Dice, distribuir velas pequeñas por el césped creará una bonita atmósfera, incluso haciendo caminos de velas. Claro, indicando... Una dirección para, por si alguno quiere aterrizar. Claro, como un aeropuerto, sí. Claro. Pero marcando el camino al baño, por ejemplo. Claro, para que no anden preguntando dónde está el baño, no sé yo. Y dice, ¿dónde está el baño? Llegué el camino de velas. Sí, sí. Y listo. Y ve que las velas se avivan al paso de algunos presurosos visitantes. Aprovecha los aromas naturales para tu fiesta al aire libre. Y bueno, están ahí. No, usted pone de esos, ¿cómo se llaman? Los aromatizadores. Ah, sí, lo enfatiza con perfume. Claro, con las seis. Bolsetas aromáticas, asientos cerca de las plantas más bonitas. Ve, no, le apagan los puchos a las plantas. No, bueno, señor. No, no le comienzo. ¿A quién invitó? Se apanan las flores, ¿no? ¿A quién invita, entonces? Sí, bueno, a quién invito, a mis amigos. Es bueno, no. A quién me voy a invitar. Y también protege a tus invitados de las plagas del jardín. Eso es importante. Sí, los bichos, los bichos del jardín. ¿Sabes los mosquitos que hay en verano? Sí, sí, sí. Pero ahí tiene que poner las antorchas de citronela, que usted las compra, así, al por mayor. Antorchas tipo, así, olimpiadas. Sí, pero de esas... O procesiones. No, con caños largos que se clavan en la tierra. Ah, sí, sí, conozco. Y bueno, de esas con citronela, que largan todo el olor que el mosquito... Y el mosquito se raja, ¿no? Sí, no le gusta. Bueno, dicen, usa motivos naturales para decorar, ya se lo hemos dicho. Asegúrate de que los vasos de la fiesta brillen con la luz del sol. Ah, eso cuando hay sol. Sí, cuando hay sol, ¿no? Sí. El cristal puede ser. Pero no es mejor poner vaso de cartón en una fiesta de jardín. No, señor, estamos hablando de una fiesta de categoría. Claro. El vaso tiene que estar limpio porque si no, a contraluz, se ven todas las marcas de la grasa y... Acá dice, aprovecha los árboles. Y claro, ¿sabe para qué? Para colgar los toldos. Para colgar... Los toldos, las carpas, en vez de clavar un coso ahí, un mástil, aprovecha los árboles. Y también para subirse. Sí, en una fiesta. Sí, en una fiesta, en caso que usted necesite una parte con una dama, la sube al árbol. ¿Quién va a mirar para arriba? Bueno, señor, no sé, me parece, además, incómodo. Es incómodo y peligroso. Sí, y poco elegante. Ahora, las mujeres con tacos altos, ¿no? Como en estas fiestas. Se entierran en el pasto. Claro, no se clavan. En el pasto. Se clavan en el... Se clavan, sí, sí. En el pasto. Por eso hay que poner algunas maderas por ahí, para que... Y bueno, no, pero si no... Pero ahí queda feo. Si no le ponen unos... algún como le ponen en el buquebus cuando sube... Claro, que se pongan unos zapatos de nylon, de papel, no sé qué. Deja de ser elegante, pero es como un tapón de goma que le ponen. Y después sirve comida fácil de comer. Con la mano. Todo que se coma con la mano. Sí, con la mano. Por lo que se refiere a la comida, dice, elige platos ricos, pero fáciles de comer. Si va a hacer una cena con los invitados sentados... Es menos problemático. Más problemático. Pero cuando estos se van moviendo en un bufé, es mejor si la comida es fácil. Ah, claro. No, sí. Una cena sí, tiene los cubiertos, pero el que anda ahí... Si es de parado, tiene que ser con la mano. Claro, nada de salsas que goteen, o trozos demasiado grandes. No, claro. Y si este trozo es demasiado grande. ¿Cuál? Este. No, bueno, entonces, sírvase otro o pide que lo corten con chico. Claro, que se lo corten en dos. Bueno, sí, vio cuando ponen esa pata, traen una pata de vaca, de chancho, no sé qué es, y le va cortando el tipo. Sí, claro, con un cuchillo recontrafilado. Sí, pero ponen un tipo a cortar. Hay 300 invitados y hay un tipo cortando de a 10 gramos de carne. Sí, pero ese tiene que ser un especialista, no un invitado, un comedido. Y no, no. No, tiene un profesional. Son empresas. Igual que invita a mozos, mejor dicho invita, ¿contrata a mozos? Sí, por supuesto. Sí, sí. Sí, por supuesto. Sí, queda feo que ande usted ahí. Mozos, y el mozo de estas fiestas es más actor que mozo. Claro. Porque debe hacer una ceremonia, una tarde. Muchos pamentos, claro. Entran con unos platos ahí ardiendo. Claro. Y el jardín de noche es un efecto. Luce mucho más. Él le pone, por ejemplo, unos panqueques y adentro le ponen unas bengalas. No, unas bengalas no, señor. Y se sabe como escupe. Está flambeado eso, entonces vienen los mozos. Yo no sé con qué lo hacen eso. Y un poco bailan. Yo a veces me da no sé qué. ¿Qué le da no sé qué? Que es comerlo. Porque digo, andás a ver si le ponen querosén. No, señor. O aguarrás, qué sé yo, qué le ponen para que se prendan fuego. El propio azúcar es combustible. Él así, sí. Es combustible. Y los tipos, además, van bailando, hacen coreografía. Hay que estar. La mitad de mozo para que hagan de mozo, camareros. Sí. Y la otra mitad tiene que ser bailarines. Y bueno, sí. Es gente de la comedia musical, ¿viste? Bueno, no sé si tanto, ¿no? Tipos así. Y una orquesta que toque así. Sí, no, eso es de por sí. ¿Una orquesta? No, nada de disco, no. No, no. Ni de jockey tampoco, no. Orquesta. Una orquesta que acompaña, que está allí. De todos los ritmos. Bueno, no sé si todo. Que puede ir, sí. Después para la fiesta, claro, para el baile, dice usted. Claro, claro. Todos los ritmos. Rock and roll, música tropical, todo. Bueno, está bien, sí. Bueno, un recuerdo de la fiesta. Sí, un souvenir. No dejes que tus invitados se vayan sin un recuerdo especial. Un regalo, ¿no? Sí, un souvenir. O usted cuenta con que ya le afanen cosas. No, señor, un detalle. Dice, puedes hacer fotos instantáneas para que se lleven una imagen de recuerdo, hacerle pequeños ramitos de flores secas, que después lo tiran cuando llegan a la puerta, o algo de chocolate envuelto con buen gusto. Sí, puede ser. La foto es buena idea. Sí, lo que pasa es que ahora es que se sacan con los celulares. Claro, ya la tienen de por sí. Ya la tienen. No hace falta que usted se la regale, tiene razón. No. Es mejor algo, un ramillete, algún objeto. Algo de flores. Igual aclárele si son... Algún objeto, pequeño objeto de arte. Ah, una pequeña estatuilla quizá. Claro, algo así. Puede ser eso. O una réplica. ¿Por qué? ¿Por qué motivo es la fiesta? ¿Por algún motivo? Porque me quiero levantar una mina. No, bueno, pero usted no lo dice eso, señor. Y vino la mina porque tanta fiesta. No, al final no vino, no. Por eso. Ese es el riesgo de hacer una fiesta para... Claro, para una sola persona que justo no venga. Para una sola persona, que a último momento le avisa. Vamos a ver qué dicen nuestra audiencia, ¿no? Sí. A ver, mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza, que es La Venganza Radio. Así lo encuentran en el Facebook. Fíjese, acá, por ejemplo, hay más otros impresos. A ver. Sí, aquí están. Por ejemplo, Nidia Barral dice... Hola, amigos, gracias por todo lo que hacen para que podamos pasar gratos momentos. Quiere que hable de luces malas. De la luz mala. De la luz mala. De la luz mala, claro, sí. Mira cómo se pone... No, por favor, toda la piel de gallina. Sí, sí. Bueno, eso quiere Nidia. Estela Biciconte dice... Reitero mi mensaje. Algunos consejos para el frío. Póngase al lado de la estufa. Sí, sí. Hemos hablado del frío. Hemos hablado. Él tiene frío, qué raro. Bueno, Ana Laura Davidson dice... He ido a los lagos de Palermo de noche... ...que hablábamos hace un tiempo de esto... ...y vi que los gansos se reúnen todos en círculo. Ah, sí. Como que murmuran. Los gansos. Dice que murmuran entre ellos y otros duermen con sus patas que guardan en el pecho. ¿Cómo? ¿Se doblan? Algo así, sí. O bajan todo el cuerpo. Y no, para nadar se impulsan con las patas. Sí. No sé. No sé cómo funciona bien un ganso. Dice que en la oscuridad resplandecen. Ah, sí. Entonces sí que no sé nada de gansos. Son tan blancos... Tendríamos que pedir un informe sobre gansos. Sí. Es un tema extraordinario, yo creo. Leonardo Claudio Pérez dice... Hola. Esta noche estará firme esperando la venganza como esperando año nuevo. Igual. O sea, sin ganas de que llegue. Claro. Fernando Arancibia dice... ¿Sabían que la Sala Apolo de Barcelona, donde vamos a estar el sábado 22, dice... ¿Es un templo de la música electrónica de todo el mundo? Así es. Por eso vamos nosotros. Claro. Dice... ¿Han preparado algo electrónico? Sí. Tenemos aquí una asfaitadora. No, señor. Dice... ¿Hay alguna versión tecno del pan dulce de Rolón, por ejemplo? Puede ser. Vamos a prepararlo. Es un buen dato ese. Sí. Hay dos alas, Apolo. La grande y la chica. ¿Y a cuál vamos? A la grande. ¿A la grande? Sí. Esta es la grande. ¿Y esta? Esta es la chica. Ah, bueno. Bueno. Adriana Maive Acosta. Sí. Diga que Barton está casado y duerme con ácaros. Ah. Sí. Que si no, otro gallo nos cantara. Digo, eso no lo escribió ella, pero... Bien, pero usted lo agrega. Jonathan... Está el acento escrito acá, ¿eh? Daniel Rodríguez. Hola, queridos. Son unos capos. Los oyentes nos divertimos mucho con sus programas. Un placer escucharlos a las 20 y a medianoche. Les mando un abrazo. Rodrigo Busquiaso dice, desde Maldonado, en el Uruguay, dice, son un gran consuelo en las noches solitarias. Avisan con tiempo cuando vuelven a Montevideo pronto. ¿Qué? ¿En noviembre? En noviembre. Noviembre. Sí. En noviembre estaremos en el Auditorio del Sodre. Quiere escuchar... Bueno, hace pedidos al trío sin nombre. Se lo voy a pasar a ellos. Natalia Fernández. Hola desde Madrid. Más fechas, por favor. Con solo dos ya no hay entradas. Mentira. Mentira, los escucho cada noche en la repetición de las ocho, que es la una acá en Madrid. Ah, claro. La una de la noche, ¿no? Pero está bien, viene bien ahora que pienso ese horario para los que escuchan online. Claro, porque estamos beneficiados en este caso. Prácticamente en directo. Sí. Bah, en directo no. No. Pero no importa, bueno. Pero podría ser. Viene bien. Pero podría ser. El chamo de Mitre me pregunta si sé del lanzamiento de un libro, ¿cuál es Artifexperio? De un periodista deportivo, no, no lo sé. Y Julio Benítez que pide, mi tío es un gran inventor, se llama Antifaz. Ah, la música del tío Antifaz, ¿se acuerda? Sí, sí, sí. El tío de Antiojito. Antiojito y Antifaz. Sí. Emanuel Montenegro dice, ¿qué es ese extenso número el cual usted siempre repite hasta dos o tres veces sin equivocarse? ¿Tiene algún origen o significado o no? No es siempre el mismo número. No, no. Son técnicas muy sonsas. Presta atención a la serie y descubre el patrón. Claro, hay un patrón. Hay un patrón. Bien. Nico Conti dice, hola Ale Barton Gillespie, ansioso de verlos en Rosario. Un abrazo grande, ¿eh? Bueno. Sigan así, así como. Y así, no sé, arrastrándonos. Para que no, pero. Nelly Josefina Cabrera, hola Vengadores, soy Nelly. Estaré firme junto a la radio esta noche. Ajá. ¿Le quedan algunos a usted? Bueno, aquí, por ejemplo, Adriana, que deja un abrazo. Hay gente de Gode Cruz, de Mendoza, también, que deja saludos y así. Sí, son saludos todos. Bueno, entonces vamos a pasar directamente a la pausa. Bueno. Que luego interrumpiremos para seguir con el programa y con otros temas. Pausa, entonces. Pausa, entonces.